Hola como están, sean todos bienvenidos y bienvenidas al horóscopo diario sobre escorpio, de este martes 21 de abril. Les deseo un muy buen día. Leamos que no se para para hoy. Trata de no quemarte con el fuego que parece haber a tu alrededor. Últimamente, tú sabes lo que está bien y mal, así que no te comprometas ni tampoco involucres tu orgullo. Mantente atenta a lo que ocurre a tu alrededor, pero no sientas como que debes intervenir haciendo algo que adentro tuyo sientes que no está bien. Controla lo que puedes, pero no te preocupes por las situaciones que se te escapan. Ahora escuchemos que no se para sobre el amor. Descubrirás que alguien cercano, posiblemente un miembro de la familia, hoy necesitará una mano. También es probable que por orgullo no pida ayuda. No permitas que eso te detenga. Si reconoces una situación en donde puedes ser de ayuda, hazlo. No esperes una invitación o pedido, simplemente toma en cuenta la circunstancia y haz lo que puedas. Tus esfuerzos serán muy apreciados y te sentirás fantástica por lo logrado. Voy a leer que predecimos para el trabajo. Últimamente has estado trabajando mucho, ¿se te ha ocurrido pedir un aumento? Hoy será un buen día para hacerlo. Te vendría bien un ingreso extra. Si no va a venir de tu trabajo, ¿por qué no planear otra forma de ganar dinero extra? Controla tus inversiones durante los próximos días. Hay un poco de confusión en el aire que tiene que ver con lo financiero, por lo tanto no realices ninguna inversión a largo plazo. Ahora veremos qué nos separa sobre el dinero. Tu mente siempre tiende a ser rápida y ágil, pero hoy verás que va a miles de kilómetros por hora como resultado de información recibida a través de libros, periódicos, televisión y o internet. Las charlas también contribuirán. Decidirás aceptar conceptos nuevos e innovadores que expandirán tus horizontes. En algún momento realiza una sesión de ejercicios. Necesitas equilibrar lo mental con lo físico. Voy a leer que predecimos sobre la salud. La reciente carga social quizás te agote un poco. Mueres de ganas de arrastrarte hacia una cueva e hibernar, preferentemente con una buena comida y un libro fascinante a tu lado. Es posible que un nuevo pasatiempo atraiga tu interés y quizás hoy decidas explorarlo más a fondo. Rechaza las amables invitaciones que se te han presentado hoy. La gente entenderá que necesitas un momento de tranquilidad para ti. Escuchemos que nos espera para el mañana. Hoy tu mundo puede presentarse a algo confuso. Quizás tratar de comprender qué está sucediendo no resulte la tarea más sencilla. Lo mejor será no buscar la solución a través del pensamiento racional y el proceso analítico. Lo mejor sería dejar el tema reposar por ahora y retomarlo más adelante cuando los hechos estén más aclarados. Apártate del control y del deseo de comprenderlo todo. En cambio, relájate y deja que el día te lleve donde sea. Veamos qué nos depara sobre esta semana. El sol, es el regente de tus asuntos financieros y se encuentra de paso por tu cielo. Esto significa que todas las nuevas actividades que pretendes realizar en el área sexual, afectiva y que atañe a los hijos se deben a que necesitas dar salida a tus proyectos y sueños. Es como hacer un cambalache. Harás algunos cambios porque pretendes dejar espacio para cosas nuevas. Entre otras cosas puedes hacer un nuevo círculo social más satisfactorio y se vale. renovar la clientela, en caso de que trabajes con una. El lunes, es un día afortunado para intercambiar secretos con tu pareja o con la progenie. Martes y miércoles, aprovecha para llevar un poco de alegría y optimismo a tu lugar de trabajo. La sonrisa que puedas mostrar a otros te será recompensada con un mejor servicio por parte de aquellos. Jueves y viernes, son días interesantes si tienes una pareja, de lo contrario podrías pasarlo de manera útil o fructífera al lado de tus socios. El fin de semana es importante que estés atento a, a la circulación de tus piernas y los tobillos, parece que hay acontecimientos inesperados que te asustan y que pueden hacerte pasar un mal rato.